Yo, hermosas, antes estaba convencidísima de que haciendo 100 sentadillas diarias iba a pasar de esto a esto. Y sí, pero no. Ya van a saber de qué les hablo. Si quieres saber los secretos para lograr hacer crecer tus glúteos, te recomiendo que veas el video hasta el final. Empecemos de una vez que yo no me voy a poner con roderos. Hay una gran diferencia entre tonificar y agrandar. Muchas, y yo también creía esto antes de saber todo lo que se va a ver acerca del fitness, creen que el hecho de hacer ejercicios de cola, de esos que te muestran en YouTube incluso, o en diferentes aplicaciones, va a ser que saques cola o que sea grande o pasarte esto a esto. Pero no es tan así. Básicamente lo único que tienes que entender y para explicar este punto es que el glúteo se va a agrandar siempre y cuando le apliques peso. Y el glúteo se va a poner tonificado o se va a reafirmar o se va a levantar un poquito si haces ejercicios de tonificación sin peso. Como sentadillas o zancadas laterales, etc. ¿Qué pasa? Una persona que tiene buena cola pero tiene la cola caída y no se le ve tan paradita, lo que necesita son ejercicios de tonificación porque necesita que se le reafirme, que se le levante. Entonces muchas veces confundimos el tonificar con agrandar. Porque al tonificar algo que está caído pues se va a levantar y se va a ver como si estuviera más grande. Pero esa no es la verdad. Lo único que hiciste fue tonificar. No agrandaste el músculo. En los ejercicios de tonificación sin peso, estás usando el peso generalmente de tu propio cuerpo, de tu pierna. Y tu pierna, aunque no lo creas, pesa bastante. Entonces es una buena forma para tonificar y agrandar un poquitito el músculo porque igual estarías trabajando con el peso de tu propio cuerpo. Pero otra cosa muy diferente es empezar a trabajar con peso externo. Eso sí va a hacer que se te agrande el glúteo, que se agrande el músculo, que se atrofie y que por lo tanto se agrande. Entonces debes saber para qué estás trabajando. ¿Para agrandar tu músculo o solamente para tonificarlo? Espero que haya quedado clara esta diferencia porque es lo más importante para una cola más grande. Otra cosa muy importante, aquí viene el punto número 2, es la alimentación. Voy a tratar de explicarles a ver si me entienden. Hagamos de cuenta que este es el glúteo, el músculo, y esto es lo que lo cubre, que es la capa de grasa. Entonces puede que tú tengas más grasa que músculo. Hay muchas mujeres que dicen, no, yo tengo una cola súper grande, yo soy bendecida y afortunada. Pero realmente lo que tienen no es el músculo grande, sino una cantidad de grasa que les hace ver más glúteo. ¿Me hice entender? Está perfectísimo si tú quieres dejar tu grasa ahí. Si tú quieres dejar tu grasa ahí y tú te sientes bien con tu cuerpo, entonces déjala allí. Pero pasa otra cosa cuando eliges bajar grasa porque la grasa de todo tu cuerpo se va a bajar uniformemente. No puedes decir, ah, voy a bajar abdomen, pero como tengo una cola hermosa, entonces que me quede mi cola igual. Ojalá pudiéramos hacer eso, pero no. Entonces si eliges bajar peso, la grasa de tu glúteo se va a bajar también. Por lo tanto vas a tener que bajar la grasa, no bajar la grasa al punto de estar chupada, porque a mí no me gusta eso. Bueno, cada quien con lo que le gusta. Pero lo ideal es bajar la grasa a un punto en que sea como una grasa saludable y hacer crecer el músculo. Y cuando se crece el músculo, pues la grasa se va estirando un poquito. Y allí es cuando sucede la magia. Espero que me esté haciendo entender, hermosas. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces ejercicios con peso, el músculo del glúteo se va a atrofiar y va a tender a crecer. Pero para crecer necesita alimento, porque si no, no va a crecer. Por eso la alimentación es lo importante. Si tú estás haciendo ejercicios de glúteos con peso y no estás comiendo suficiente proteína, no estás comiendo muy bien, entonces prácticamente no vas a hacer nada. Vas a ver que si haces ejercicios con peso, inmediatamente termines, como que tu cuerpo te va a decir, tengo hambre. ¿Por qué? Porque el músculo necesita comida, necesita alimento para crecer. Es importante por eso que comas mucha carne, huevo, que comas fibra, pollo, cosas que alimenten el músculo. Pero obviamente bajas en grasa porque no quieres subir grasa. Es importante alimentar más el músculo que la grasa que lo cubre. Para que el músculo crezca, la grasa se estire un poquito mientras el músculo crece. Pero no se vea esa porque generalmente el glúteo que tiene más grasa se va a ver con más celulitis, se va a ver descolgado, se va a ver mucho más gelatinoso. Pero ahí ya cada quien, si a ti te gusta tu cola con grasita, perfecto. Número tres, hay que dejarlo descansar. Si tú empiezas a entrenar y entrenar y entrenar con peso, no puedes hacerlo todos los días. No puedes hacer glúteos todos los días. Porque vuelvo a repetir, como lo hice en un video de cosas que me hubiera gustado saber antes de ir al gimnasio sin entrenador, el músculo crece no cuando estés haciendo el ejercicio, sino cuando está descansando. Entonces hay que dejarlo descansar mínimo 36 horas. Es mejor que hagas glúteo un día bien hecho así, darle duro a ese glúteo, dejar descansar. Y en los otros días hacer núcleo o hacer abdomen o piernas. Porque si no, no va a crecer, se va a quemar. Número cuatro, la cantidad de ejercicios es súper importante. Si tú, por ejemplo, haces sentadillas y haces cuatro series de 20 repeticiones cada una y dices, no, aquí ya está, me duele el glúteo y ya, ya va a crecer, no es así. Lo ideal es hacer cuatro ejercicios, cada ejercicio de cuatro series, de tres a cuatro repeticiones por ejercicio. Otro ejercicio podría ser el puente, el famoso puente que también es súper bueno, con peso aquí en la pelvis. Bueno, entonces haz 20 repeticiones, cuatro veces ese ejercicio. Esto espero que lo entiendan, hermosas, porque es muy importante la cantidad para atrofiar el músculo y lograr que agrande. Les hago énfasis porque yo antes me confundía muchísimo. Entonces no me equivocaba entre series, repeticiones, circuitos, ejercicios. Solo tengan en cuenta que, por ejemplo, tenemos estos cuatro ejercicios. Este se debe hacer 20 repeticiones, otras 20, otras 20 y otras 20. Ahí serían cuatro series. Este igual, este igual y este igual. No tienen que ser necesariamente 20. Si haces mucho, mucho peso, entonces pueden ser 15 o 12. Hermosas, si ustedes están interesadas en que les muestre mi historia de glúteos, mi evolución, tampoco soy la más culona del mundo, pero sí como que aumenté un poquito la masa muscular, entonces déjenme en los comentarios un corazón. O hagamos que este video llegue a los 5 mil likes para que les haga mi historia, para que me hagan saber si quieren mi historia y cómo hice. Y punto número 5, no es solo glúteos, es también cadera, la parte lateral de los glúteos. Puede que tú hagas glúteos y te veas bien curoncita, pero cuando te pares del lado no se te va a ver esto de acá, que también hace parte de los glúteos, la cadera. Entonces también enfócate en buscar ejercicios para cadera, que realmente las bandas elásticas ayudan muchísimo. Este es uno de los ejercicios que yo más hago para cadera ahora que no voy al gimnasio. En el gimnasio hago abductores, pero también las bandas sirven mucho. Y aquí un punto muy interesante es que las bandas están muy de moda porque hacen resistencia. Ponen resistencia y hace como que solo trabajes en esa zona. En serio, si compras las bandas elásticas vas a notar una gran diferencia. Igual con las bandas va a haber como un límite porque solo vas a cargar con el peso de tu pierna. Entonces es mejor si intercales también y pones otro peso. Por ejemplo, las tobilleras que vienen con peso, esas también son súper buenas. Si utilizas las tobilleras y utilizas la banda elástica, va a ser un trabajo excelente para hacer crecer el glúteo. Y recuerden que más abajo están los enlaces de Amazon para que vayan a ver los productos que les dejo por ahí, que generalmente son los que menciono en todo el video. Si quieren, por aquí les dejo un video que recientemente publiqué, que es mi rutina en casa para glúteos. Que allí como que les doy ideas para que pongan peso con cosas o materiales que hay en nuestra casa. Recuerda que aquí en Lina Mecha te comparto videos de belleza en general. Así que si te suscribes, suscríbete preparada para ver videos de belleza generales. No solo de fitness, como este. Videos de belleza que nacen desde mi experiencia, belleza interior y exterior, para vernos y sentirnos bien todos los días. Por aquí les voy a estar dejando todas las redes sociales, mi cuenta de Instagram para que me envíen fotitos y hacen ejercicios o cumplen. Me encanta cuando me envían fotitos de resultados, en serio que sí. Hermosas, nosotros nos vemos o nos escuchamos. Recuerden, en un próximo video les damos demasiado. Un beso. Chau.